Íntimo en mi cocina con las estrellas ¡Apúrate! Qué bueno que estén de regreso con nosotros Esto es íntimo en mi cocina con las estrellas Eso está muy rico Por fin el set es todo mío Omar fue a buscar a la invitada VIP especial de hoy Díganme, pero falta una copa ¿Cómo que falta una copa? No, hay dos copas nada más aquí, falta una copa Mira, no tengo... Arregla el set, limpia ahí Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Falta una copa Yo tenía tres copas Sí, mira, le puse la piña con la supa en la carameliza ¡Ay! ¡No te gustó la piña! ¡Está buena, está buena, está buena, está buena, está buena, bienvenida ¡Bienvenida, Diana! No, y no sabes... Yo le estaba diciendo a Leo que a mí me gusta la piña Y las florestas las cultivo en mi casa, ¿sabes? Lo hice pensando en... Sí, perdón Traidor, falso, mentiroso ¿Por qué? Porque te aseguro que le diste el helado en la boca No, eso no está listo, Omar No se la cueste ¿Tú lo hiciste tú? ¿Ah, lleva helado? Y le ponte una rodaja de piña No, ¿qué se le ha dicho en la boca, verdad? ¿No hiciste tú en él? No me pego ¿Qué es esto? ¡Qué verdad! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Vean a Quijano! No, 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 no... Pero me golpearon en serio Yo siempre te voy a golpear en serio Todo es en serio Mientras no me golpees con tu desprecio, todo está bien Ven, Diana, pásate para acá, por favor En lo que Leo cumple su promesa porque la verdad es que él lo hizo Él preparó, fue a ordeñar la vaca, hizo el helado con esa leche Sí, mi vida Madrugó, madrugó para hacer todo esto Ay, qué rica Qué bella estás, Diana Gracias, gracias, gracias a mi estilo Aquí están las tres copas Ahora sí me retiro yo ¿Por qué? Dame un beso, mi vida No, me tengo que ir Chao, Omar Chao, sí me pusiste la mía, ¿verdad? Sí, ahí está la tuya Chao, Diana Disfruten Gracias Siempre trae prisa Es que la vaca que ordeñó para hacer el helado se le escapó Entonces hablaban ahora La tiene que ir a la gala Puedes comer con toda confianza De verdad se hizo pensando en ti Mientras nos cuentas lo que nos quieras contar Ya te hemos visto en novelas, te hemos visto en teatro Y ahora tienes una faceta nueva Es un microteatro Pero mira, mira la micro joya que tiene colgadita en su pecho Eso no es micro y me encanta A ver Gracias Es en Plata 950 Basado en petroglifos de Sudamérica Que buscando petroglifos me encontré que en Alemania, en Europa Los petroglifos se repiten ¿Tú los haces? Yo los hago, sí Primero los tallo en cera Después los baseo Y después limpio la pieza original y le saco molde Oye, pero eso es un talento excepcional Además el que tienes como intérprete Porque mucha gente diseña su joyería Porque es un talento también diseñar Y me imagino que como funciones que dibujan los diseños Y los manufacturan Tú los haces literalmente con tus manos Yo creo que para mí es una terapia Yo soy bastante histérica Tenemos algo en común Hicimos una obra de teatro juntos y yo nunca la vi en esa faceta ¿No? Por eso, porque hago mi joyería y me calmo Generalmente las personas que trabajan con los sentimientos En la actuación, interpretación, cantantes Somos un poco intensos y te entiendo perfectamente Yo también soy histérica ¿En qué momento de tu carrera no sé esa terapia? Porque eso es una profesión también Desde que comencé, bueno, me votaron de mi casa por histérica A mí también, yo sé lo que se sienta No te preocupes A los veintitantos años No, a mí a los dieciséis Ah, bueno Pero bueno, perdón A mí no me votan porque si me votan me meto por la ventana Yo no hice ellos Yo tuve que encontrarme una actividad para hacer y me metí a la joyería ¿Antes de dedicarte a la actuación? Antes, no, paralelo, ¿no? Lo que pasa es que ya no viví en la casa de mi mami Entonces no tenía con qué pagar mis clases de danza ni de teatro Y así, hacía intercambios y me salían novelas, supongamos Entonces yo lo dejaba descansar Y cuando estaba en el descanso creativo de telenovela y novela O de proyecto en proyecto, me metía de nuevo a mi joyería Pero eso también cansa físicamente, ¿no? Concentrarse Lo que pasa es que tiene un trabajo de filigranas y se le llama así Muy, muy delicado Muy, muy parado No te daña los dedos, no te daña los ojos, no te cansa Sí, bueno, no está muy complicado el diseño Son solamente imágenes redondas Porque recién estoy aprendiendo En cambio lo otro es mi fuerte, ¿no? El trabajar con la cera, tallar la cera La filigrana requiere polvo de soldadura que uno tiene que hacer Pero es bien minucioso Como para calmar la histeria El polvo hay que moldar Sí, sobre todo el de plomo Mi mente acaba de volar, déjame atajar Todo eso que nos contabas en tu natal Perú, me imagino Sí, en Perú Y bueno, cuando salí de Perú, que me casé, me fui para Puerto Rico, me llevé mi taller Después de Puerto Rico para Miami, me traje mi taller ¿Y qué más te trajiste de Puerto Rico? No, nada Mi hija Después de Miami a Colombia también llevé mi taller y de Colombia para aquí Mi taller es como si fuera mi ropa Sería más fácil preguntarte en qué país no has vivido entonces de Latinoamérica En Chile, traté, pero el acento es muy fuerte Sí Y esta cuestión de los acentos es muy interesante porque las telenovelas internacionalizan a todos los actores Sí Dependiendo qué tipo de novela sea, qué tipo de personaje sea A veces son golpes de suerte que uno no se espera, ¿no? Pero justamente con este asunto del acento ¿Cómo? ¿Qué tan difícil ha sido para ti? ¿Qué tan barrera se te ha puesto? ¿O qué al contrario? ¿Qué tan fácil se te ha hecho salir adelante por saber manejarlo? Bueno, mira, hace 20 años salí del Perú Yo avancé mucho en pronunciar las S que nos sumaran J Y entonces logré que la gente no se diera cuenta de dónde era yo En Colombia me aceptaban mucho, pero aquí dicen que todavía sigo teniendo acento peruano Aquí es Estados Unidos, la comunidad latina, te identifican tu acento A mí me tomó, cuando te conocí, me tomó algún tiempo A mí me parece que yo no sueno peruana Entonces, lo que yo pueda creer de haber dominado el acento neutro parece que en las productoras no A mí me encanta tu acento, me encanta Y a veces me llega el pincho y digo, yo voy a hablar como me da Es que a uno, claro, a uno le sale la sangre Mira, compartimos, hemos estado juntas en dos novelas En Morelia, en Gata Salvaje Y es increíble trabajar con ella porque así como es intensa, así también es su trabajo Y tenemos mucho en común, amiga Lo del acento ¿Por qué complacer a todo el mundo? No, sobre todo que en el mundo somos de diferentes países, no todos Si bien la mayoría es mexicana, como acá Omar Dentro de México también hay diferentes acentos Por supuesto Y también se respeta Como en todos los países Por supuesto ¿No? Entonces, como en todos los países también Y yo pienso que si el público te cree, no es cómo hablas Eso es lo más importante Si no, ¿cómo lo dices? Además, yo personalmente siento que este asunto del acento El famoso acento neutro no es necesariamente hablar como si fueras o no fueras un país Sino justamente tratar de hacer claro para el que te esté viendo o escuchando Lo que estás diciendo y lo atrapes Y si lo atrapas ya cumpliste como autor, no importa cómo hables Porque cuántos personajes no hay que tienen un modo de hablar en particular Y entonces así es como quieren que hablen porque ese es el que gustó Supongamos, mira, en mi familia somos varios Bueno, el núcleo de mi familia con mis hermanos hablamos de una cierta forma Pero tenemos unos primos hermanos con los que crecimos juntos Y siempre nos reíamos de la forma de hablar de ellos Entonces eso también es otro acento de adentro de la familia Entonces generalizar eso de acento neutro Yo creo que... Que es un error Es un error, mientras te hagas entender Yo pienso que es suficiente Y ahora que ya no está con nosotros Un estuche de monerías, ¿qué les puedo yo decir? Regresando le preguntamos cosas más Íntimo en mi cocina con las estrellas Ya volvemos Provecho